Máximo Escaleras Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos gozaremos con traguito pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la Suay Cañal, Chimborazo Y todo mi Ecuador Todos juntos gozaremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Quiero volver a hacer su pelo Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita Con mucho swing, máximo escaleras Linde es la vida del soltero Trago y mujeres a escoger Triste es la vida del casado De un carajazo a mantener Yo de soltero vacilaba Todas las playas sin parar Ahora de casado me ha tocado Ir a los mercados a comprar Dígame si puedo señor juez Mi matrimonio disolver Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener De solterito a vacilar De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De cazadito toca lavar De cazadito toca planchar De cazadito toca cuidar De que la reina vaya a ronchar De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De cazadito toca lavar De cazadito toca planchar De cazadito toca cuidar De que la reina vaya a ronchar Es que de soltero yo vacilaba Todas las noches me iba de rumba A las discotecas me amanecía Con buenas menas Y a las seis de la mañana Como si nada me iba a dormir Y ahora de cazado Mi libertad ya se ha acabado No hay discoteca Tampoco rumba Hasta el mercado voy acompañado Con mis puñados Con los colados Mire compadre Lo que he quedado Yo soy Sharon La hechicera Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar No Le entregues tu almita A ese gran dolor No es Ella la culpable De dar amor Porque en sus brazos Tú encontraste un paraíso Porque la luna Fue testigo De su hechizo Y como la espuma Del mar Malco su huella Y en su andar Dejando lágrimas De amor En tu mirar Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar No Le entregues tu almita A ese gran dolor No es Ella la culpable De dar amor Música 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 Porque en sus brazos Tú encontraste un paraíso Tú encontraste un paraíso Porque en la luna Fue testigo De su hechizo Y como la espuma Del mar Malco su huella Y en su andar Dejando lágrimas De amor En tu mirar Ay, corazón herido Corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar No Le entregues tu almita A ese gran dolor La hechicera La hechicera Y más De disfrutar La vida Compa Porque no sabes Cuando se acaba Oiga Ya se usaron La hechicera Me gusta Me gusta el papá Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy eterno Por eso la paso Contento en la pera Y de vez en cuando Le entro a la lujera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesita No tiene respeto Se lleva de todo Agarra para eso Quiero estar contento Mientras llega el día Debes ir de negro A toda mi familia Y espero que cumplan Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llore No quiero sus lágrimas Que ven a mi entierro Música de banda Écheme lo que era Y otra de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de banda La luna por el oriente Alumbra el amanecer Hacerme la puerta Verbenita Que tu amante soy Verbenita Que tu amante soy Música de banda Que me des un beso Yo quisiera Que me des un beso Yo quisiera Y después morir Verbenita Y después morir Música de banda Música de banda Música de banda Música de banda No creas que porque no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir Sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir Yo no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás Música de banda No creas que porque no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir Sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir Yo no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás Música de enero Música de enero Música de enero Con mucho sufrir Música de enero 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 ¡Suscríbete! 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 Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Quiero empezar la cumbia en Marbella Quiero empezar la cumbia en Marbella Prende la vela de la cumbia y de candela Prende la vela de la cumbia y de candela Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Quiero empezar la cumbia en Marbella Quiero empezar la cumbia en Marbella Prende la vela de la cumbia y de candela Prende la vela de la cumbia y de candela Camino Mendoza Yo soy el más querido Gerardo Morán Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Ah, 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 ah Donde todo es dinero y hay maldad Ah, ah, ah Con la ayuda de Dios sé que truparé Eh, eh, eh Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Oh, oh ¡Oh, oh, 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 oh! En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muertos Ya para qué De muertos Ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido Yo molestoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día Se acabará Tanto a veces Si acaso Me llega el destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré A nadie Me indicaré Ay, todo se ha de quedar Música 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 En vida En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muertos De muertos Ya para qué De muertos Ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música 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 Viendo a mi madre En agonía Yo me quería Viendo a mi madre En agonía Yo me quería Despedazar Porque sería Su cruel partida Sin esperanza De regresar Porque sería Su cruel partida Sin esperanza De regresar Música Sintiendo en mi alma Sus tristes penas Yo le decía Volviendo a ver Sintiendo en mi alma Sus tristes penas Yo le decía Volviendo a ver Ay, madrecita ¿Por qué me dejas Que en este mundo Aparecer? Ay, madrecita ¿Por qué me dejas Que en este mundo Aparecer? Música 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 Pobre mi madre Me vio llorando Me vio llorando Enquistecido mi corazón Pobre mi madre Me vio llorando Enquistecido mi corazón Adiós hijitos Les voy dejando Al fin reciba Mi bendición Adiós hijitos Les voy dejando Al fin reciba Mi bendición Música Aguilar En un viejo En un viejo Cabañal Vive, vive Una andiecita Me ha robado El corazón Y solo me quiere A mí Mejoro bajo Un nopal Olvidar a su galán Y quererme Solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo Para quien lo hace llorar Para quien lo hace llorar Si tu amante No soy yo Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero samba Ingrata, negra de mi alma Por eso te quiero samba Ingrata, negra de mi alma Música Aguilar y su fiesta Música Cuando tú ves Y para que lo vuelvas a gozar Mi Ecuador entero De San Quintal Música Me fui a pasar la tarde Junto con mi gordito Nos fuimos caminando Rumbo pa' la lomita Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Y se movía Y se movía La hierba se movía Se movía Se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas Lo que por ello siento Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Y se movía Y se movía La hierba se movía Se movía Se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan En nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que yo tenía Y a pasar la tarde junto con mi gordito Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía y se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por él lo siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía y se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que yo tenía Diamantes Diamantes Que se iba con el vecino buscando un gallito fino de tarde y de mañanita Es que estaba enamorada del gallito del vecino Es que estaba enamorada del gallito del vecino Y lo pasaba llamando ven acá gallito fino Y al cabo de poco tiempo un orito apareció Que el lorito tan bonito y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas y una cresta coloral Por las plumas me parece que el lorito está cruzado Cocoro, cooro, 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 cooro Y el papá no lo decía, y el papá no lo decía, aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia, ¿por qué se parece al gallo? Y el lorito le decía, papá ¿por qué te incomodas? Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días, es que el gallo está de moda, hoy, mañana y todos los días Y al pobre del oro viejo, lo que más le incomodó, cuando oyó al lorito nuevo en la forma que cantó Quiero ir a la gallera, ya estoy listo y preparado Para darle una paliza al gallito colorado Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Se prendió esta alegre fiesta al compás de mi canción Se prendió esta alegre fiesta al compás de mi canción Que recoge el sentimiento, la tradición popular Cuando rebasa fronteras, a todos hacen llorar Recontando mi guacón Con mi gente hay que tomar, hay que gozar, hay que bailar Que ya chupito, chumadito ha de quedar DJ Ricardo Así Déjame llorar Esta marga tristeza invade mi alma Quiero la calma, mira mi vida Envuelta en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Esta marga tristeza invade mi alma Quiero la calma, mira mi vida Envuelta en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Gózalo con deseo Les voy a brindar chichita recora Les voy a brindar chichita recora A toda mi gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar En mi chichosidad En mi chichosidad Caldo de gallina Caldo de gallina Y un plato de curry Una cervecita No hace falta Caldo de gallina Y un plato de curry Una cervecita No hace falta En mi chichosidad Acuérdate Caldo de gallina Un plato de curry Acuérdate 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 Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Vete de ingrato No mereces perdón Vete de ingrato No mereces perdón Si te olvidé Tengo razón Si te olvidé Tengo razón Desde que partí Solo pienso en mi regreso Te quiero a favor Con deseo Con amor Hoy yo quiero cantar Si señor A mi lindo Ecuador Con amor Siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuadoriano soy Y mañana Y mañana Recordarás Todo este inmensio Cielo azul Y un día Corrigo Este amor Este amor Que vienes aquí Y te hará regresar Al fin A mi lindo Ecuador Tu ilusión Tu ilusión siempre tiene que ser El volver a tu nido de amor Donde tu corazón dejarás Para siempre vivir feliz Cantando esta canción Y mañana Y mañana Recordarás Todo este inmensio Cielo azul Y un día Corrigo Este amor Este amor Que vienes aquí Y te hará regresar Al fin A mi lindo Ecuador Aunque en Nueva York España O Italia Estés Tu cariño Familia Y esperanza Están aquí Vuelve Vuelve Esperamos Tecno Tecno, tecno, tecno paseíto Tecno paseíto Pa' bailar Tecno, tecno, tecno paseíto Tecno paseíto Pa' bailar Por un lado Cogéle Cogéle la cintura Por el otro Su mano Con la suya Se juntar Por un lado Cogéle Cogéle la cintura Por el otro Su mano Con la suya Se juntar Tecno, tecno, tecno paseíto Tecno paseíto Pa' bailar Con Tati Tecno, tecno, tecno paseíto Tecno paseíto Pa' bailar Tecno, tecno, tecno paseíto Tecno paseíto Pa' bailar Por un lado Cogéle Cogéle La cintura Por el otro Su mano Con la suya Se juntar Por un lado Cogéle Cogéle La cintura Por el otro Su mano Con la suya Se juntar Tecno, tecno Tecno paseíto Tecno paseíto Pa' bailar Tecno paseíto Es patria Todas las edades, mi nuevo ven y viejo, todos han de intentar Pueden bailarlo lento, también acelerado Y con lo que ahora viene tú si puedes platicar Un paseíto retorno Un paseíto retorno Un paseíto retorno Y aunque te duela, somos las pioneras de la manicundia Enciéndete ¡Las montas! 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 De corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Me has embrujado el corazón ¡Sexy Garbáez! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Baby, también por ti Contarán que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizada, encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz Don Dorón, pases en brujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizada, encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz Don Dorón, pases en brujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Estoy hechizada Por ti, amor Seguro me has embrujado Seguro me has embrujado Ven, cambié por ti Contarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizada, encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz Don Dorón, pases en brujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizada, encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz Don Dorón, pases en brujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti ¡Buenas veras dos! Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da? El mundo entero Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón En cuanto a mi corazón Solo tú Solo, 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 solo Esta mañana Me das luz para encender un día más Don Berardi y sus players te cantan ¡Como! Solo tú Frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como es el saludo al mar Solo tú Solo, 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 solo Esta tarde Me das luz para encender un día más ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tú Solo, 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 solo A mi lado Haces bello al temor de mi pasado Solo tú Sabes darme Cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz Como lo estoy junto a ti Solo tú Solo, 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 solo Esta noche Me das luz para encender un día más Y con el sabor del matón ¡De arroz! ¡Gracias! Gracias por ver el video.